La posta, todo lo que dicen me huele a bosta Yo estoy bien tranca picando la mota Y muchos de ustedes cerrando la boca Si no lo hice, no fue por chichice Estoy esperando que quiera se rice Quiero viajar para bienes raíces Tengo mis cuerpos pardes y caprices O voy a hacer lo que nunca yo hice Yeah Salchima, 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 Salchis Quiero vestir de Versace Quiero andar en un Lambo Siempre me presto al Lambo Y te mano el party tonando Un par de finos quemando Todos se están preguntando Que es lo que me está pasando Salchima, Salchima, Salchis Quiero vestir de Versace Quiero andar en un Lambo Siempre me presto al Lambo